Mujeres Bellas de la Vida Mujeres Bellas de la Vida Mujeres Bellas de la Vida Yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir Mi manera de sentir lo que habrá dentro de mí Yo la busco y no la encuentro, ni manera de sentir Mi manera de sentir, ni manera de sentir Yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir Alegría de vivir, alegría de vivir Cuando estás cerca de mí Yo la busco y no la encuentro, ni manera de sentir Mil maneras de sentir, mil maneras 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 de sentir Tu gloria ha pasado por mí El infierno de tu gloria ha pasado por mí Y yo la busco y no la encuentro Lo que sé, y yo la busco y no la encuentro